Lo más interesante de toda esta área es que San Antonio Palopue es uno de los únicos municipios en todo el país que no tiene un lugar donde jugar, nada, es un municipio que no tiene donde jugar, entonces vamos a hacer una cancha en un lugar donde no hay un instituto, tres escuelas, una población más o menos de 1500 alumnos y no tienen donde jugar. Entonces el campo de fútbol es de ahí, de donde está el edificio hasta el fondo, es el campo de fútbol, aquí entrenan los niños en la calle, entonces no hay, no hay, y aparte de eso el terreno aquí es carísimo y no hay, entonces este fue un gran éxito que nos pudieran dar el terreno. Se supone que el 20 cuando sea la inauguración va a haber, no está terminado, aquí van a poner un jardín para que los niños jueguen, ahí está la doquín de colores que le van a poner aquí alrededor para que vaya a la cancha, sí, y allá en la parte donde están trabajando, donde están sacando una máquina van a poner una, como aquí creo que van a poner las manos de la paz. Ah, ya no sé cuáles, sí, sí.